Desde la Municipalidad de Palpalá nosotros estamos como para visibilizar digamos todavía la lucha del colectivo LGTB acá en la ciudad de Palpalá estamos armando unos spots publicitarios son justamente con personas que se han podido cambiar su identidad en su DNI, por ejemplo, figuran con su nombre auto percibido así que es muy importante que nosotros podamos desde la Municipalidad empezar a visibilizar y a mostrar estos cambios que son muy importantes y de alguna manera que la sociedad empiece a entender un poco más lo que es la lucha del colectivo LGTB De todo queremos invitar a todas las personas de la diversidad que se acerquen al sector de la diversidad acá en la Dirección de Paridad y Género en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social nosotros estamos de las 7 y media de la mañana hasta las 13 horas para poder ayudarlos tanto en el cambio, como decía mi compañera Gisela en el cambio del DNI, también acompañar a todos los que en la parte social trabajamos coordinadamente con otras áreas en donde tienen un equipo interdisciplinario con una abogada que te asesora también acompañamos a la gente para que vaya, en el caso de haber pasado alguna discriminación al INADI para que se acerquen, también tenemos el acompañamiento con una psicóloga social o sea, el equipo del sector está bien conformado y nada, esperamos que la gente de la diversidad se acerque en el horario de 7 y 30 a 13 horas no trabajamos tan solo con áreas sociales sino que también trabajamos en el sector con microemprendimiento y lo acompañamos a la persona para que haga el trámite y bueno, es constante el acompañamiento que nosotros le realizamos gracias